Baila esta cumbia conmigo, en la cintura Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia Perú ya quien sea, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Siento, algo que me mueve, un ritmo, quien me hace bailar, tome, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esa cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite su cintura Baila Con el nuevo sabor de la música, Banda, Banda, ay Baila, baila, baila Baila, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista No serás pero pareces de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro chango ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera ¡Gracias! 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 Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Dos de días anduve triste más luego y no te olvidé Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batalla se aprende yo contigo me gradué Pa' tomar quería un pretexto, pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré ¡Gracias!